¡Qué casualidad que no te encontramos hoy en este día! Si vieras anoche, soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!